La excarcelada política Ana Hooker sostiene que la falta de información por parte del Ministerio de Salud ante los casos de COVID-19 provoca que pocas personas de Somoto donde ella habita no estén tomando las medidas necesarias para evitar el contagio. Por ser una amenaza silenciosa, pues la primera defensa sería la información y eso es otro de los riesgos que corremos, la desinformación en la que estamos sumidos en el país y en los diferentes territorios. Aquí en Somoto, un municipio pequeño, pues se empieza apenas a tomar algunas medidas, algunas de autocuido, como se ha venido haciendo en otras partes, como el distanciamiento social, que alguna gente se le ha tomado en serio, otros no. En general, pues, por lo mismo que digo de que es una amenaza silenciosa, pues la gente anda tranquilamente en las calles, en los negocios, en la vida cotidiana sin protegerse, muy poca gente pues tomando las medidas, por un lado, pues en cuanto a lo que se refiere a autocuido. Hooker agrega que el gobierno municipal no está brindando orientaciones para evitar la propagación del virus. En lo que se refiere a orientaciones de parte de las autoridades competentes, es muy incipiente. Apenas empiezan en las instituciones a usar, a orientar la mascarilla. Sin embargo, no se orienta aún ninguna forma de distanciamiento social. Por ejemplo, las clases siguen normales, pues los niños, los adolescentes asistiendo a sus clases con toda regularidad, lo cual me parece bien peligroso. Por lo tanto, pues, nos toca insistir en el autocuido. Noticias 12, Anduriña Ortiz.